Listo. Vamos a empezar con lo siguiente, cosa que no acostumbro hacer, pero bueno, como ustedes de pronto sabrán, ya se cumplió el tiempo límite para las personas que no han ingresado a la plataforma, que no han hecho, llamémoslo así, una inscripción oficial en la plataforma, y necesito pues verificar quiénes están, de los presentes quiénes están y quiénes no están en la plataforma. ¿Listo? Entonces, con la primera sesión, menciono el nombre de ustedes y dicen presente. ¿Listo, muchachos? Jean Pablo Canizales. Presente. Nicolás Esteban Carrera. Nicolás no está, oye. Ángel de la Cruz Ojeda. Presente. John Santiago Huasca. Presente. Qué perfecto. Raúl Andrés Guzmán. Presente, profe. Bien. Víctor Alfonso Maurello. Profe, a Víctor se le presentó un inconveniente y no pudo entrar a clase hoy. Bueno, gracias por el comunicado. Nicolás Sánchez. Presente, profe. Arno Oswaldo Torres. Arno tampoco está. Brian Villamil. Presente, profe. Ok, perfecto. Bueno, muchachos. Entonces, bueno, eso es para ir confirmando. Algunos de los que está acá presente, no los llamé. No, a todos los llamé, ¿no es cierto? Listo. Entonces, bueno, no sé si de pronto ustedes ya revisaron un poco la plataforma, lo correspondiente, o el tema correspondiente a esta semana. Lo que vamos a ver. ¿Sí lo revisaron? Sí, señor. Listo. Raúl, nos puedes compartir qué es lo que vamos a ver esta semana, cuál va a ser el tema correspondiente. De pronto se puede tener en cuenta la actividad de esta semana, porque allá vamos a hacer la parte correlacionada con bilingüismo y también lo que estamos viendo. Entonces, igualmente, aquí se los voy a compartir. Ya están chequeando mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, señor. Ok. Entonces, bueno, como ustedes lo ven, aquí vamos a ver lo que es la estructura, la educación física, la recreación y el deporte en Colombia. ¿Sí? Entonces, para ello tenemos que enfocarnos especialmente en dos aspectos. Uno, que es la ley 115 de 1994 y la segunda, que es la ley 181 de 1995. Entonces, para que vayamos teniendo un poco de claridad referente a la temática, entonces, lo que es la ley 115 de 1994, que es en la que vamos a hacer énfasis el día de hoy, es la ley que rige la educación a nivel nacional, ¿sí? La ley que está consolidado en todo el aspecto educativo. Ya la ley 181, que sería el tema en el que nos enfocamos de hoy en ocho días, la ley 181 de 1995, es la ley de carácter específico en lo que es el área de la educación física, la recreación, el deporte y el uso del tiempo libre a nivel nacional, ¿ok? Entonces, para que vayamos teniendo en cuenta esos aspectos. Entonces, bueno, no más recordarles que recuerden que aquí está el foro, por si tienen alguna duda, alguna inquietud relacionada con el tema que tratamos esta semana, en la clase de grabación, donde ustedes pueden ir encontrando cada semana la grabación de la sesión en el material complementario, que ahorita lo voy a abrir, encuentran lo que es la ley 115 del 94, que como les mencioné, es la ley de la educación. Y como ustedes pueden observar acá, está la tía correspondiente a esta semana, si ustedes pueden denotar, nada más el título ya está en inglés, ¿ok? Ya vamos a empezar a mirar qué tal es el nivel de inglés de ustedes. Como les mencioné en un indicio del semestre, nosotros hacemos un énfasis en él, o bueno, desde el semestre pasado se está empezando a hacer énfasis en lo que es el aspecto bilingüe a lo largo de la carrera, ¿no? Se supone que ustedes, ya que están cursando quinto semestre, o estas asignaturas de quinto semestre, ustedes ya vieron los tres niveles de inglés que dictan la universidad. Como les mencionaba anteriormente, pues el objetivo es reforzar esa segunda lengua y que ustedes salgan con un muy buen nivel de inglés en el momento en el que sean profesionales, ¿listo? Entonces, ustedes pueden chequear acá, ¿listo? Aquí pueden ver un vídeo y aquí está la descripción de la actividad a realizar. ¿Qué mejor parte leyendo la descripción, por favor? ¿Qué mejor parte leyendo la descripción, por favor? Como escamos a la voz del compañero nuevo. Santiago, ¿me colaboras leyendo la descripción, por favor? Vale. En inglés, ¿cierto? Sí. Tal cual como está ahí, después nos da la explicación, por favor. Baset, in this video, you are going to explain in a comparative chart the principal difference between the Colombian Education System and the Youth Education System. Ok, perfecto. ¿Qué quería decir la descripción de la actividad? Todos logran entender lo que... Bueno, que es un vídeo basado en las comparativas principales de... de Estados Unidos y la educación en Colombia, el sistema educativo. Ok. Entonces, bueno, les voy a explicar. ¿Alguno tiene otra perspectiva diferente a la que haya mencionado el compañero? Pues yo lo que entiendo es que dice que basado en el vídeo anterior, explicar pues en un cuadro comparativo la diferencia entre la educación en Colombia, bueno, el sistema educativo en Colombia y el sistema educativo en Estados Unidos. Exacto, perfectamente. ¿Sí? Entonces acá les adjunto un vídeo, el link de un vídeo al cual ustedes, bueno, sea algo al final de la sesión lo podemos revisar. Sí, es un vídeo que tiene una duración máxima de 10 minutos. Sí, no necesariamente es para que lo vean todos. Por ende, el vídeo, como vamos a manejar esta segunda lengua, el vídeo está en inglés. Entonces, y en el vídeo se hace esta comparación entre lo que es el sistema educativo colombiano y el sistema educativo correspondiente a Estados Unidos. ¿Sí? Y el objetivo es que ustedes realicen un cuadro comparativo, el cual es en inglés también, referente a esos dos sistemas. Entonces, tener en cuenta lo siguiente, como yo les había mencionado en un indicio, pues, lo que es la actividad enfocada al bilingüismo, tiene un valor del 10% sobre el 100% de este corte. Pero aparte, como ustedes van a realizar este cuadro comparativo, pues, va a tener un valor de carácter mucho mayor. En este momento, pues, el valor que se le da es del 25%, entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Entonces, alguien estaba preguntando algo por el chat. ¿Cómo se llama? Ah, bueno. Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta. Entonces, vamos a empezar a practicar un poco lo que es esa segunda lengua. ¿Listo? Entonces, tenerlo en cuenta. Ya saben que el tiempo de entrega máximo del domingo hasta las 11 y 59 de la noche. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a dar inicio a lo que es la sesión correspondiente el día de hoy. Ya tienen todos claro lo que es la actividad que se va a realizar. Ahorita, en un momento, miramos el video para que ustedes tengan una idea ya más de carácter específica sobre lo que es el video. Sí, ustedes lo pueden ver con subtítulos. Los subtítulos únicamente están en inglés. No hay subtítulos en español relacionados con este video. Entonces, pero igualmente, pues, se les facilita muchísimo la percepción de lo que quieren mencionar. Y el video es interesante porque, pues, hacen una comparativa relacionada con ambos sistemas, ¿no? Sí, conocer que, pues, Estados Unidos es una de las potencias. Entonces, pues, es importante mirar cuál es la perspectiva que ellos tienen referente al sistema colombiano. Ya que el video es hecho por estadounidenses. ¿Listo? Entonces, bueno. ¿Qué pasaría en este momento si empiezo a editar la clase en inglés? Entonces, ¿cómo se sienten preparados para una clase en inglés? En mi caso me da bastante duro, la verdad. Listo. Hay que mencionar que la duro. Santiago, ¿qué más vas a mencionar? Bueno, menos. Ahí se entiende. Listo. Voy a dar la introducción en inglés a ver cómo la capta, ¿ok? Entonces, en este momento, vamos a empezar la sesión de esta clase. Perfecto. Y, como dije antes, vamos a ver la siguiente clase. Perfecto. En este caso, vamos a ver el próximo documento. Cuando presentamos todo lo que vamos a ver en este momento. ¿Ok? ¿Qué es la principal idea? ¿Que puedes conocer el nivel? Que se ajusta del 115 ao 90-94. ¿Sí? Y nos vamos a compartir los principales aspectos de este nivel. ¿Prawido? entonces lograron comprender algunos aspectos claro, sencillo, ¿no es cierto? ¿o cómo les fue ahí? fue pues más o menos ¿eso? ¿sabes que uno de los principales de este mes o de este semestre es que creas en tu lenguaje inglesa ¿ok? we are going to watch the next video that is too short relation with the level perfect please listen and read the next video the next video Gracias. 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 What can you say about the video? Did you like the video? Yes, señor. Try to talk in English in this moment. It's only one exercise. Tell me, what can you say about the video? The video is clear? Say anything that you want. No matter what it doesn't find. Okay? Teacher, in my case, I can't read because the video, go to very fast. Okay. Perfect. The video, it was fast. Okay? To read it. Yes. What else? Someone else? What else you have to say about the video? Nicolás, what can you say about the video? Good. Good, good. It is fast. ¿Qué pasa? ¿Qué más? ¿El video está aquí? ¿Has entendido todo lo que el video ha dicho? Jan, me diga algo sobre el video. I am not speaking English. You are speaking English in this moment. Something. Tell something about the video. Everything that you want to say. For example, Raúl say that it was too fast to read it. Nicolás say that it was fast. Ok. Brian. Señor. Say something about the video. Teacher, pues, the video, bueno, I don't understand the video because the video very fast. Ok, perfect. Ok. Tell me, Santiago. I thought that they indicated what the suggest they focus on so that people will focus more. Ok. Try to focus a little more. Are you trying to say? Yes. Ok, perfect. Bueno, muchachos. Ahí es un pequeño ejercicio para que ustedes se vayan soltando un poco con la segunda lengua. El objetivo es que ustedes empiecen a participar en este tipo de ejercicios. ¿Sí? La forma, digamos que la segunda lengua es igual que el deporte. Para lograr hablar en una segunda lengua o lograr comprender que hay que hacerlo, practicarlo. Si uno quiere ser buen deportista, ¿qué tiene que hacer? Practicar. Entonces, intentar practicar. Sí, ustedes como ya saben, como les dije, en todas las asignaturas, pues, ustedes tienen, van a tener al menos mínimo una actividad por corte en inglés. No sé si de pronto en las otras asignaturas ya les hicieron la actividad. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, ya, bueno, vamos a pasar nuevamente al español. Señor, entonces, me estaban mencionando que les pareció que el video es un poco rápido para comprender lo que mencionaban allí. ¿Listo? Igualmente, pues, el video es para que ustedes tengan una idea principal o una idea global sobre lo que es la ley 115. ¿Sí? ¿Qué me pueden mencionar de la ley 115 y de lo que alcanzaron a leer en el video? Pues yo, profe, pues, creo que... Hágale, Raúl, hágale. Hágale ya. Bueno, entonces le hago yo. Profe, pues, de lo que me iba a ir al cancialer, era que, pues, iba prácticamente dirigida, pues, a casi toda la población, ¿no? A las personas, digamos, es que no sé cómo decirlo, digamos, que de pronto estén en rehabilitación, alcancé a leer, a las personas, pues, obviamente que trabajen en el medio de, pues, de la educación física. Y, pues, en general, así, pues, a cualquier persona. Y que, pues, también estaba dividida, creo que, entre sectores, ¿no? El formal, el no formal y el otro, si no lo alcancé a leer. Ok. Más o menos hacia los dos rasgos. Listo. Entonces, ahí, complementando lo que mencionas, Raúl, exactamente, pues, va dirigida a todo tipo de población, ¿sí? Es más, ahorita, más adelante, vamos a ver hasta unos grupos de carácter específicos, grupos étnicos, lo que es la población de carácter campesina. Como lo mencionaba, personas, llamémoslo así, con reacomodación social, ¿sí? Y también va a dirigir a lo que es esta ley. O sea, la educación es un derecho de carácter fundamental para todas las personas, ¿no? Entonces, acá ustedes pueden ver nada más en el artículo 1 cuál es el objeto de la ley como tal. Entonces, para que lo vayan teniendo ahí un poco en cuenta. Entonces, tener en cuenta también lo que estaba mencionando ahorita, Raúl, lo que es la organización referente a la educación, que habla de la educación formal, la educación no formal y la educación informal. Ok, entonces, ¿qué más pueden mencionar referente a lo que acabaron de ver el video? Pues, también vi que tenía unas siglas. No recuerdo muy bien si era PEI o IPE. Listo, el PEI. ¿Tienen conocimiento de lo que es el PEI? Sí, profe. Es el proyecto educativo institucional. Exactamente, el proyecto educativo institucional. Toda institución educativa, sea de carácter público, sea de carácter privado, independiente del tipo de educación que dicte, ¿sí? Si es formal, informal o no formal, tiene que tener un PEI establecido. Qué pena, que como lo mencionaba, pues, es el proyecto educativo institucional. Toda institución. Es más, si ustedes logran chequear en la página de la Universidad Inca, ahí habrá un... llamémoslo así, una pestaña en donde ustedes pueden encontrar el PEI de la universidad. ¿Sí? Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta. Entonces, miren, acá si ustedes observan, pues, aquí también me menciona sobre el derecho a la educación que es para toda persona. ¿Listo? ¿Qué más pueden mencionar de lo que acabamos de ver en el video? Que era una breve introducción. Porque si ustedes se dan cuenta, pues, nada más acá la ley hablamos de que tiene un total de 50 páginas. Y, pues, obviamente en un video de 3, 4 minutos, pues, no va a arcar todo eso, sino los aspectos más globales. ¿Qué más pueden mencionar de lo que vieron? Yo, profe, yo creo que, como en todos los colegios, se centran en unas áreas como obligatorias o fundamentales, que son las ciencias naturales, especiales, educación artística, matemáticas, informática, que se centran como en ese conocimiento general. Exacto. O sea, por ley establecida, por medio de esta ley 115, todos los colegios tienen que tener unas áreas de carácter obligatorio. Y esas áreas abarcan lo que es el 80% de las áreas en su totalidad referente al colegio. Como lo estaba mencionando el compañero, pues, ahí están las áreas que nosotros por lo general conocemos. Lo que son la matemática, la biología, está involucrada el área que ustedes manejan, que es el área de educación física, informática, lo que es la lengua castellana y una segunda lengua. Se supone que todos los colegios ya tienen que estar sacando a los estudiantes de carácter bilingüe. Entonces, para tenerlo ahí en cuenta. ¿Listo? ¿Qué otros aspectos pueden mencionar? Pues, reforzando lo primero que dijo mi compañero Raúl, hablaban sobre cómo era la educación formal, la no formal y la informal. Exacto. ¿Y qué puedes mencionar de la educación formal? De la formal decían que estaba bajo la institución, No, bajo la... No recuerdo el nombre. ¿A qué haría referencia la educación formal? Bueno, lo voy a decir en otras palabras porque no recuerdo bien cómo... Cuál era la que iba a decir, pero son, pues, colegios públicos, colegios privados, los que están bajo el gobierno, se podría decir algo así. Ok, digamos, bajo criterios ya establecidos. ¿Sí? Entonces, veamos lo que es la educación formal. ¿Qué? ¿Ahí alcanzaron a ver desde qué grado a qué grado iba? Profe, pues, creo que es de preescolar a cica y media. Ok, sería desde preescolar hasta lo que se conoce como novena. Sí, sí, era... ¿Listo? No, Arcaría. Bueno, ahí alcanzó a entrar lo que es la educación media que estaría dentro de la formal, que serían los grados décimo y once. Entonces, para que vayan teniendo en cuenta cómo es el sistema educativo acá a nivel nacional. Entonces, bueno, digamos, si ustedes ven acá los artículos que les tengo acá, los que están en la pantalla como tal, pues hablamos de lo que es el artículo 2, que es correspondiente al servicio educativo, que ahí ya está mencionando todo lo que ustedes acaban de decir. ¿Sí? Digamos, acá habla sobre los programas curriculares, lo que es relacionado los niveles de los grados con la educación formal, la educación no formal, la educación informal, todo lo relacionado con los establecimientos educativos, las instituciones sociales, las funciones educativas, culturas recreativas, todo lo relacionado con la metodología y demás, que es prácticamente lo que se ve en esta ley. ¿Sí? O sea, cuando nosotros hablamos de esta ley, nosotros tenemos que abarcar todos estos aspectos que se mencionan en este artículo número 2. ¿Ok? Entonces, también vemos acá lo que es, bueno, si ustedes pueden chequear acá, pues tenemos varios artículos en este, llamémoslo así, este primer, pues, el primer título. ¿Sí? Pero entonces, como les mencionaba, pues es una ley extensa, pues no los vamos a mencionar uno por uno, sino los aspectos que se consideran más representativos o a tener más en cuenta relacionados con lo que estamos viendo. Entonces, bueno, digamos acá vemos la prestación del servicio educativo que tiene que ser por todas las instituciones, bien sea de carácter público o de carácter privado, ¿sí? Y tienen que estar bajo las normas establecidas por el gobierno nacional. ¿Ok? Entonces, acá me quiero enfocar en un aspecto y es en el artículo quinto, que habla de lo que son los fines de la educación. Perfecto. Entonces, acá nosotros podemos ver todos estos que son los fines de la educación, como se menciona, son 13 fines de la educación de carácter específico. Entonces, ahí sí vamos a hacer un énfasis en estos fines, porque aquí ya vamos viendo cuál es la relación que tiene esta ley, netamente, con el área que ustedes trabajan, que es el área de educación física, de deporte y recreación. Bueno, ¿listo? Entonces, así para que ustedes vayan viendo, bueno, ¿quién me colabora leyendo este primer fin de educativo? Yo, profe. ¿Listo? Dale, porfa. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. Ok, ¿qué podemos comprender relacionado a lo que acaba de leer el compañero? Profe, pues que, digamos que la educación ahí se le puede brindar a cualquier tipo de persona, como dice ahí, sin limitaciones, de pronto ya sea, de pronto, digamos, por lo económico, por su etnia, por, digamos, por donde vive, sino que ya sea, digamos, como una orden de que todas las personas puedan recibir educación. O sea, ya estamos acá hablando de una ley. ¿Recuerdan lo que nosotros hablábamos de la paideia griega en la primera, segunda sesión? Creo que era. Más que lo hablamos en la sesión anterior. ¿Recuerdan ese aspecto de una formación integral en donde nos enfocábamos ya no solo en el aspecto mental, sino ahí hablaban de esa formación integral en donde estuviera la parte mental y la parte física? ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver que uno de los fines o el primer fin de la educación aquí a nivel nacional involucraría ese aspecto, que ese proceso fuera una formación integral para los estudiantes en este caso. Pero ahí ya hablan de otros aspectos aparte de la parte física y la parte mental, ¿no? Entonces, miren, parte psicológica, intelectual, moral, espiritual. Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta. Entonces, bueno, aquí tener en cuenta lo que es el respeto a la vida, ¿sí? En aprender a los derechos humanos que son principios de carácter democrático que ustedes ven o que vieron durante lo que fue su estancia en el colegio. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden ir chequeando lo que son los diferentes fines de la educación, ¿sí? Digamos, ¿quién me colabora leyendo aquí el quinto fin de educativo? Yo. Dale, por favor. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. Listo, perfecto. ¿Cómo me puedes implicar, digamos, ese fin de la educación en tu colegio donde te graduaste? ¿Cómo lo pudiste ver identificado? Digamos, miren, aquí hablan de la generación de conocimientos científicos, técnicos más avanzados o ¿cómo lo pueden ver identificado acá en la universidad? ¿Sí se les viene algo a la mente? Con la... La historia de Colombia. Listo, una de esas puede ser la asignatura de historia de Colombia que ustedes ven en primeros semestres. Sí, también creería que en cada una de las asignaturas que ustedes están viendo en un indicio se empieza con la parte histórica, ¿no? ¿Qué más pueden mencionar? ¿Hay otro compañero que iba a hablar? Con los talleres de investigación que se puedan realizar, profe. Exacto, el componente investigativo, ¿no? Todo lo que es el componente investigativo acá relacionado. No sé si ustedes ya vieron asignaturas como fisiología del ejercicio, biomecánica, ¿sí? O de pronto los mismos deportes. Exacto. Ahí ustedes pueden ver, digamos, cuáles son los aspectos científicos que se tienen de carácter más avanzado referente nada más a la fisiología del ejercicio, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer una medición correcta de lo que es el B2 máximo? ¿Sí? ¿Cómo mirar cómo actúa nuestro organismo? O en los mismos deportes. De pronto, no sé si pronto ustedes ya vieron lo que es voleibol, en donde ahorita se está haciendo bastante énfasis en todos los avantes científicos que está teniendo el voleibol nada más para los entrenamientos, donde solo hay un robot que se enfoca en hacer el clavado para que en el entrenamiento los deportistas solo se enfoquen en mirar cómo reciben el clavado del balón. Entonces, para que lo vayamos ahí teniendo en cuenta. ¿Listo? Entonces, estos son los fines, digamos, miren acá, el séptimo, el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación que era similar a lo que estábamos hablando con el fin anterior y el estímulo a la recreación artística en sus diferentes manifestaciones. Pero entonces, quiero que hagamos énfasis en este fin. ¿Quién lo puede leer, por favor? El noveno. Yo, profe. Dale, por favor. El desarrollo de... No, dale, que igual me... Sí, lees el fin, pero me equivoqué. ¿Listo? Dale. Bueno, listo. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población, a la participación en búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. Digamos eso como se puede ver reflejado en este momento. o es el fin. Eso podría estar muy relacionado con lo que está pasando en la actualidad, ¿no? En donde pues cada una de las personas tiene un ya... un comportamiento de carácter crítico, ¿sí? Reflexivo y analítico y no sé, de pronto me pasa a mí en mi caso, no sé, de pronto a ustedes, que uno entra a una red social y lo único que uno ve es como aspectos críticos frente a lo que es el gobierno de forma reflexiva, ¿sí? Frente a todo cómo se está tratando la situación actualmente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues uno de los fines de la educación es eso, crearle a la persona esa capacidad crítica y reflexiva y analítica. ¿Listo? Entonces, ¿qué está relacionado con todo el contexto social? ¿Listo? Ahora sí, bueno, este es... uno de los fines con los que sí quiero que hagamos énfasis, que sería el fin número 12. ¿Quién me colabora leyéndolo, por favor? Yo, profe. Dale. El 12, ¿cierto? Sí. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas sociales relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante ese fin? Porque sería el que está netamente relacionado con el área de su especialidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver manifestado este fin dentro del contexto educativo? Pues, profe, mismo lo menciona, ¿no? Para una formación para preservar la salud y la higiene. Exacto. Digamos que la mayoría, no decir la mayoría, sino por lo general lo que es el deporte, la educación física, la recreación y demás, está netamente relacionado con lo que es la salud y la higiene, ¿no? Ustedes en muchas ocasiones preguntarán, bueno, ¿por qué al profesor de educación física es el que le toca promover la higiene en los colegios? ¿Sí? No sé si de pronto a ustedes les pasó eso cuando estaban en el colegio que el profesor de educación física era el que les empezaba a decir, bueno, muchachos, ustedes ya están en una edad en la cual ustedes tienen que empezar a aplicar un poco de sobrante o importante el higiene bucal, que se empiecen a lavar los dientes, ¿sí? Si ustedes no van con las medias blancas, pues ahí les bajaría la nota, o si están blancas, si son blancas pero están sucias, me toca bajarles la nota, la subadera bien puesta y todos los aspectos, ¿no? Entonces, para que vayan viendo, digamos que esto está implícito de una vez desde lo que es la ley 115. Y cuando nosotros más adelante veamos los componentes ya, los lineamientos curriculares correlacionados con la asignatura de educación física, ustedes van a ver un componente que es el componente axiológico, el cual hace netamente énfasis en lo que es la salud y la higiene, ¿sí? Y el objetivo de esta, de este fin es prácticamente ese, más lo que es el aprovechamiento del tiempo libre, la educación física, la recreación y el deporte, que como les mencionaba, eso lo vemos específicamente en la ley 181 de 1995 y su relación neta con el componente educativo, ¿listo? Entonces, para que tengan en cuenta, este sería el fin que está principalmente involucrado con nuestra área de trabajo, ¿listo? Entonces, bueno, importante, digamos, este artículo número 6, que era uno de los aspectos también que se mencionaba dentro del video, ¿por qué razón? Ustedes siempre que van a una institución, la comunidad educativa tiene que estar conformada por estos entes. Entonces, lo que son los estudiantes, los educadores, los mismos educadores, padres de familia, los egresados, los directivos docentes y los administradores escolares. Si ustedes ven acá la institución La Inca, lo que es la comunidad educativa, está netamente relacionada o tiene que estar conformado por ellos. No puede haber una sola decisión que se tome sin que tenga la participación de todos estos miembros. Digamos, aquí hacen un énfasis en lo que hablábamos ahorita que es el proyecto educativo institucional. Entonces, ¿quién lee este pedacito que desde acá es de todo lo que está subrayado? Por favor. Yo, profe. Dale. Todos ellos, según su competencia, participarán en el diseño, ejecución y evaluación del proyecto educativo institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento educativo. Exacto. ¿Qué podemos mencionar de eso que acabas de leer? Pues, profe, que cada uno de estos, digamos, digámoslo así, personajes son importantes para el desarrollo, pues, como lo dice ahí, de la institución y de los proyectos que se tiene con dicha institución. Exacto. Digamos, no podemos tomar ninguna decisión sin que uno de ellos no avale esa decisión o no esté presente. Principalmente lo que es el proyecto educativo, que como les mencionaba, pues, es el PEI, que es por el cual la institución va a empezar a regirse. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, bueno, aquí hablamos un poco de lo que es la familia, ¿sí? Como se menciona, pues, el núcleo fundamental de la sociedad y cuáles son sus obligaciones netas referentes a lo que es la educación. Entonces, bueno, que de pronto ustedes ya lo vivieron, lo cual era que los padres de familia matriculen a sus hijos en las instituciones, como se menciona anteriormente que los padres participen en las asociaciones de padres de familia, ¿sí? Bueno, la información del rendimiento académico, el comportamiento de sus hijos, entre otros aspectos, que en muchas ocasiones nosotros decimos, bueno, ustedes cuando eran estudiantes de pronto decían, bueno, ¿y por qué llaman a mi papá por tal cuestión o por cual otra? Entonces, para que lo tengan un poco presente. Entonces, bueno, digamos, miren este aspecto acá que puede suceder en muchas ocasiones, que, digamos, acá en Colombia casi no se ve en donde hay una educación netamente del hogar y no hablo y no hablo una educación, hablo de una educación de carácter, llamémoslo así, formal, como lo mencionaba acá en donde, un padre de familia puede irle editando las diferentes asignaturas a sus hijos, ¿sí? Entonces, para también que los padres tienen esa obligación referente a todos los estudiantes, a sus hijos en este caso. Aquí ya lo que es el artículo 8, pues, vemos ya el papel de la sociedad, porque creen que es importante el papel de la sociedad frente al contexto educativo. ¿Qué se les viene a la cabeza? Profe, eso depende, pues, digamos, el ámbito social donde la persona se desenvuelve, ¿no? Exacto. Uno de esos aspectos es que, bueno, aquí lo menciona el compañero, el ámbito social, ¿sí? No es lo mismo una persona, digamos, no es lo mismo la educación para un indígena, que para una persona de la ciudad, ¿sí? O la educación para una persona de recursos bajos que para una persona que tiene recursos altos. Entonces, eso también estaría muy netamente ligado al contexto educativo y aquella institución tiene que, nada más para desarrollar el PEI, tiene que tener en cuenta el papel de la sociedad, tiene que hacer una evaluación en el contexto social, ¿sí? Entonces, bueno, digamos de lo que pueden leer allí cuál consideran que es uno de los aspectos más representativos de los que menciona el A y el AF. Miren acá el número, el A, ¿sí? Fomentar, proteger y defender la educación como patrimonio social y cultural de toda la nación, que es uno de los aspectos, bueno, de carácter fundamental, como se mencionaba, pues todas las personas tienen el derecho a la educación. Miren el B. O sea, ya hay una exigencia por parte de la sociedad para que se dé cumplimiento a las autoridades por medio de ese contexto educativo. ¿Listo? Entonces, importante, digamos, este aspecto, apoyar y contribuir al fortalecimiento de las instituciones educativas que muchas veces, pues, no se logra ver la de preferido, ya que muchas veces, pues, únicamente la sociedad le deja eso a lo que es la institución educativa y pues en muchas ocasiones no se tiene lo que es ese apoyo por parte de la sociedad. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí entramos al capítulo número uno en donde ya hablamos de la estructura del servicio educativo, que era lo que comentaban anteriormente. Entonces, hablábamos de lo que es la educación formal, la educación no formal y la educación informal. Entonces, ¿qué fue lo que mencionaron de la educación formal? Sí, que ahorita el compañero lo mencionó. Si quieren, acá está la la definición un poco. ¿Qué entienden por educación formal? Pues, profe, era lo que lo que decía mi compañero que eran instituciones que estaban, pues, avaladas por el gobierno y por el sistema educativo. que ya están avaladas, que tienen una serie de pautas curriculares y, pues, están en la capacidad, por mencionarlo así, de brindar todos los grados y los títulos correspondientes. Entonces, como se mencionaba anteriormente, pues, los niveles de educación formal, que es lo que les estoy suplayando acá, se relacionan en tres. ¿Cuáles eran? Aquí los tenemos. Todos ustedes, yo creo que vivieron esos tres niveles. El primero, mencionan que es que el preescolar, que comprende, que comprenderá un mínimo grado obligatorio. Exactamente, lo que es preescolar, que comprende al menos un grado de carácter obligatorio. El segundo nivel, que se conoce como la educación básica, que, como les mencionaba, son nueve grados, los cuales se dividen en qué. Aquí yo menciona dos ciclos. La primera y la secundaria. Exactamente. Primaria y secundaria, que serían los cinco grados, lo que nosotros conocemos de primero al quinto, y la secundaria, que serían nueve grados, que son de sexto a noveno, ¿no? Y lo que es la educación media, que ya sería lo que conocemos nosotros como décimo y once, ¿ok? Entonces, bueno, esa sería la educación formal, ¿sí? Entonces, pues, una institución educativa tiene que dictar todo lo que son los niveles correspondientes a la educación formal, empezando desde el preescolar, ¿sí? y ir avanzando hasta los grados mencionados. Entonces, para que lo tengan en cuenta, bueno, les menciono acá, aquí ya se hace énfasis en cada uno de los niveles. Entonces, empezando con la educación preescolar, que mencionaran que al menos cuántos años tenían que ser, ¿cuántos años mínimo tiene que ser la educación preescolar? Un año. Exactamente, un año, ¿no? Entonces, digamos, miren, aquí ustedes pueden ver lo que son los objetivos específicos de la educación preescolar. Entonces, tener en cuenta que en la educación preescolar no es como lo que llamamos el siguiente nivel en donde tenemos materias de carácter específico, sino allá, pues, podríamos mencionar que es por habilidades en el desarrollo de el estudiante. ¿Sí? Entonces, ¿quién puede leer estos dos primeros objetivos que estarían muy netamente relacionados con lo que ustedes o su línea de trabajo? ¿Yo? Dale, por favor. A, el conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la adquisición de su identidad y autonomía. B, el crecimiento armónico y equilibrado del niño de tal manera que facilite la motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lectoescritura y para las soluciones de problemas que impliquen relaciones o operaciones matemáticas. Ok, perfecto. Digamos, miren aquí el D, en donde menciona lo que es la educación espaciotemporal y el ejercicio de la memoria. Ustedes, ¿cómo pueden ver relacionado este objetivo, estos objetivos de la educación preescolar con su fuerte que en este caso que sería la educación física? Porque ustedes van a tener que vivir eso lo más probable es en las prácticas profesionales. ¿Cómo lo pueden ver relacionado? Profe, pues yo lo veo, digamos, pues uno como docente ayudándole en este proceso al niño pues digamos como un ejemplo básico a que de pronto pues tenga conocimiento de su lateralidad por dar un ejemplo. Exacto, digamos así que habla el compañero de lateralidad. Recuerdan que en la clase pasada nosotros vimos que las definiciones de carácter pedagógico porque nosotros tuvimos dos tipos de definiciones, una de carácter pedagógico y la otra de carácter científico de lo que es la educación física nos enfocábamos netamente en un aspecto que era el aspecto motriz ¿no? Y aquí especialmente pues se está haciendo énfasis en lo que es la motricidad del niño ¿sí? Y habla digamos de esa ubicación temporospacial que es lo que está mencionando ahorita el compañero. Entonces para que lo tengamos en cuenta digamos que son esos aspectos correspondientes miren digamos que aquí mencionan lo que es los hábitos de alimentación el higiene personal y el aseo que tiene el niño sobre la conciencia y el valor sobre lo que es la salud que como lo mencionamos pues es algo que compete netamente a lo que es la asignatura de educación física recreación y deporte. Entonces bueno tener en cuenta como se mencionaba tiene que ser como mínimo un grado y que los niños que participen dentro de lo que es preescolar tienen que ser menores de 6 años. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos ahí un poco en cuenta aquí tenemos lo que es la educación básica que es lo que ya mencionamos anteriormente ¿Sí? Entonces como se ve acá como lo habíamos dicho pues compone lo que son 9 grados que iría desde primero hasta noveno y aquí pues bueno digamos ¿Quién me colabora leyendo estos dos primeros objetivos por favor? Que ahí ya vemos que van a desarrollar más habilidades ¿Quién me colabora leyendo porfa? Yo profe A propiciar una formación general mediante el acceso de manera crítica y creativa al conocimiento científico tecnológico artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo B desarrollar las habilidades comunicativas para leer comprender escribir escuchar hablar y expresarse correctamente listo ¿Qué podemos mencionar de esos dos objetivos? digamos pues si ustedes ven digamos en el objetivo B pues importante el desarrollo de lo que son las habilidades comunicativas el hecho de leer comprender escribir escuchar hablar expresarse y aquí pues en este primer objetivo vemos cómo es la interacción del individuo con lo que es el medio que lo rodea entonces es todo el aspecto donde pues mencionamos nuevamente la parte crítica que lo habíamos hablado en uno de los fines y la parte creativa el conocimiento científico tecnológico las relaciones en la vida social del individuo entre otros aspectos listo entonces para que lo tengamos ahí en cuenta digamos que esto lo vamos a ver también como les mencionaba pues lo vemos de una forma de carácter superficial porque hacer énfasis en cada uno de ellos pues es complicado entonces bueno aquí se hace ya la división de lo que son los cinco primeros grados que iría de primero a quinto como les mencionaba anteriormente y ya después de lo que es de sexto a noveno entonces tener en cuenta aquí digamos aspectos como estos tres ¿quién los lee ahí de forma rapidita para que usted chequee? yo profe dale H la valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el ambiente y el conocimiento y ejercitación del propio cuerpo mediante la práctica de la educación física la recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico armónico J la formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre listo ¿por qué hago referencia en estos tres puntos? por lo mismo que les mencionaba anteriormente ¿no? son los que nos competen a nosotros de forma específica entonces aquí mencionan un aspecto importante que es el conocimiento y ejercitación del propio cuerpo ¿sí? entonces para que lo vayamos teniendo en cuenta por eso también es uno de los aspectos importantes que la asignatura de educación física es obligatoria entre esas asignatorias bueno ahorita lo vamos a ver ya aquí mismo en este aspecto ¿sí? pero entonces para que lo tengamos en cuenta entonces miren acá lo que mencionan conocimiento y ejercitación del propio cuerpo mediante la práctica de la educación física que este sería el área que nos compete a nosotros más específicamente ¿no? eso bueno aquí ya se empieza a hablar de lo que son los siguientes cuatro grados de sexto a noveno en donde pues ahí ya cambiar un poco más los objetivos ¿sí? nada más observen acá el hecho de comprender textos expresar correctamente mensajes completos complejos orales en la lengua castellana entre otros aspectos estamos relacionados con lo que es el conocimiento científico los avances como lo estamos viendo ahorita de forma los fenómenos físicos químicos biológicos digamos nada más estos tres aspectos nos podrían competir netamente en el área que nosotros manejamos ¿cómo podríamos ver competente lo que es un fenómeno físico un fenómeno químico y uno biológico digamos físico ¿cómo ustedes lo pueden ver? ustedes que ya vieron de pronto atletismo el atletismo es del segundo semestre entonces si lo vieron ¿no? un fenómeno físico ¿cómo lo pueden ver? no se les viene nada a la mente para que se dé un aval de un récord del mundo en atletismo el viento que sería una fuerza externa tiene que estar a favor en contra del individuo en contra profe ¿listo? ¿quién dice otra opción que esté a favor? neutro tendría que estar ¿no? porque si es a favor lo favorecería y si es en contra pues no estaría al máximo rendimiento pero lo mismo que es en contra es que es más fácil decir que puedo lograr un récord bueno bueno entonces ahí referente ahí ya estaríamos hablando de un fenómeno físico ¿no? como una fuerza externa actúa sobre determinado bueno llamémoslo así determinado objeto aunque estamos hablando de un individuo ¿sí? nada más digamos ahí en el atletismo para que un récord se avale el viento no puede estar a favor del sujeto ¿sí? compañero mencionaba neutro o que esté en contra ya si está neutro si está en contra ahí el récord ya sería válido como tal pero no puede estar a favor del sujeto porque por ende pues le va a ayudar a que desarrolle pues tu mayor capacidad hablando de esto en carreras entonces para que tengamos ahí en cuenta digamos todos estos aspectos aquí les voy a mencionar esto que era lo que hablaban anteriormente las áreas obligatorias obligatorias y fundamentales ¿sí? como se menciona acá para el logro de los objetivos de la educación física de la educación que pena básica establecen áreas de carácter obligatorias y fundamentales en el conocimiento de la formación que tienen que estar de acuerdo con el currículo y el proyecto educativo institucional entonces para que miren las áreas obligatorias ¿quién las puede leer ahí de forma rápida? igualmente yo creo que la mayoría conocemos esas áreas como les mencionábamos pues tienen que ser mínimo el 80% del plan de estudio de cada institución educativa entonces ¿quién las lee ahí de forma rápida porfa? yo profe ciencias naturales educación ambiental ciencias sociales historia geografía constitución política y democracia educación artística educación ética y en valores humanos educación física recreación y deportes educación religiosa humanidades lengua castellana e idiomas extranjeros matemáticas tecnología e informática exacto exacto muchas gracias que es las que nosotros siempre vemos reflejadas y como nosotros vemos acá el área que ustedes manejan es de carácter obligatorio en cada una de las instituciones entonces si ninguna institución no tiene alguna de estas áreas no podría ser o podría prestar su servicio como tal ¿listo? bueno aquí ya vamos con la educación media que como se mencionaba eran los grados o son los grados décimo y undécimo ¿sí? o sea no sé si de pronto pues no fue mi caso el caso de ustedes de pronto cuando ustedes finalizaron noveno les hicieron una graduación ¿no? porque ya acabaron el nivel anterior que estábamos viendo y ya es opcional si uno quiere estudiar o ingresar a lo que es la educación media ¿sí? entonces para que lo tengan en cuenta la educación media ya a diferencia de los otros componentes que se veían anteriormente aquí lo que hacen es prácticamente prepararnos para ya un contexto de carácter laboral y en donde también se da una preparación para lo que es la educación de carácter superior ¿sí? entonces digamos no sé si en alguna de las instituciones que ustedes se graduaron ustedes al finalizar lo que eran décimo y once hacían énfasis en algún campo del conocimiento como digamos podría ser en contabilidad que se me viene a la mente o de pronto en dibujo de arquitectura ¿sí sucedía eso en alguna de las instituciones que ustedes se graduaron? sí profe con el SENA exacto sí profe sí uno de los objetivos que tiene como tal el grado décimo y once que es la profundización en el campo de conocimiento o una actividad de carácter específico ¿sí? de acuerdo a los intereses de lo que son los educandos y como les mencionaba pues aquí ya nos empiezan a prepararnos para ese mundo de carácter laboral ¿no? ¿sí? entonces ahí para que lo tengamos ahí en cuenta listo bueno vamos a pasar acá a esto que es la educación no formal ¿sí? que como que entendieron ustedes por la educación no formal si algo acá está la definición profesor se puede tomar en cuenta como digamos cuando una persona recibe digamos educación o ciertos conocimientos digamos de una forma desordenada y no digamos por ciclos o por por digamos por grados por cursos de cómo debería el orden de aprendizaje bueno no tanto ¿sí? que digamos si ustedes checan acá digamos lo que menciona acá la educación no formal que miren acá ustedes ven la definición de la educación no formal es la que se ofrece con el objetivo o con el objeto de complementar actualizar suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles grados establecidos en el artículo bueno 11 de esta ley entonces ¿a qué hace más que todo referencia a la educación no formal? a la educación que ustedes están tomando en este momento ¿sí me hago comprender? eh no por favor no me termino de comprender listo en este caso la educación no formal sería la que ustedes están tomando que sería la educación universitaria ¿sí? entonces ahí ustedes tendrían esto como educación de carácter no formal porque la formal únicamente iría hasta lo que es el grado 11 de allí en adelante si ustedes se dieron cuenta ahí nosotros no chequeamos lo que era la educación universitaria entonces aquí como lo mencionan entonces aquí el objetivo uno de los objetivos es que ustedes ya hagan una profundización en esos conocimientos que ustedes han adquirido anteriormente ¿sí? pero ya no estaría establecido por grados ¿sí? o ustedes como lo comprenden digamos si ustedes leen acá la finalidad ¿están de acuerdo con lo que yo les menciono o están en desacuerdo no profe sí de acuerdo ya quedó mucho más claro y referente a lo que mencionan acá a lo que ven acá en el documento ¿sí concordan? pues sí como se mencionó ya no se cuenta como por grados ya no sería algo obligatorio sino en algo en lo que uno quiere profundizar exactamente ¿listo? entonces hay que tener en cuenta pues eso relacionado con la educación no formal al igual que también pues ustedes conocerán que hay instituciones de carácter privado y de carácter público entonces las instituciones de carácter privado pues no tendrán ayuda por parte del gobierno ¿sí? que es uno de los aspectos fundamentales de ya tener en cuenta en donde ellos pues para sacar los recursos que es como la institución en la cual ustedes están estudiando para sacar los recursos tienen que hacer parte de lo que es digamos las matrículas de los estudiantes y realizar determinadas actividades y otros aspectos para poder sacar los recursos para brindar la educación a diferencia de lo que son las entidades públicas ¿no? que ya ahí el estado es el que brinda los recursos como tal ¿sí? educación informal ¿qué comprendieron ustedes como educación informal? si algo aquí ustedes tienen la definición pueden chequear pueden yo creo que es como en todo lo que uno se quiere enfocar ya después de haber cursado lo que es la educación informal bueno mencionas que es lo que uno se quiere enfocar pero ahí ya más específicamente cuando hablamos de educación informal es todo ese tipo de educación que uno recibe diferente a lo que ya está en establecimientos de carácter educativo ¿sí? como lo es la universidad o el colegio nada más un ejemplo de educación informal digamos aquí mencionan los medios masivos de comunicación todo lo que ustedes ahorita están aprendiendo por medio del internet puede ser un tipo de educación informal ¿sí? un ejemplo yo por mi parte digamos aprendo a tocar guitarra mirando videos de youtube entonces eso lo puedo considerar como educación informal ¿sí? ustedes como pueden darme un ejemplo de educación informal por ejemplo una escuela de fútbol donde los niños jóvenes pues vienen a aprender pues un deporte ok se podría hacer un ejemplo de educación informal digamos acá también habla de lo que son las tradiciones las costumbres ¿sí? entonces nada más digamos el hecho de bailar un tipo de educación informal puede ser como se baila salsa en Cali o como se baila salsa acá en Bogotá que es totalmente diferente o sea como se ha visto esa tradición ¿no? entonces para que lo tengamos ahí en cuenta entonces es una educación en la cual ya no está de forma oficial y que nosotros la podemos tener nada más lo que nosotros aprendemos en los medios de comunicación día a día lo que hemos aprendido bueno con el con lo del COVID ¿sí? entonces ¿cuáles son los parámetros para podernos cuidar frente al COVID los cuidados que debemos tener cuáles son los síntomas eso sería una educación no informal ya empezamos a hablar de lo que son la atención a poblaciones de carácter específico y empezamos con una que serían las personas con limitaciones o capacidad de excepción de qué tipo de personas o cómo las podrían clasificar digamos sacarle su rayo personas que tengan limitaciones físicas sensores poderían ser como refuerzos psíquicas o mentales ¿cómo? que podrían ser como refuerzos sí, habla por favor podrían ser como refuerzos dependiendo como la limitación o algo así listo pues es un tipo de educación ¿sí? entonces aquí digamos como ustedes lo chequean pues aquí hablan de personas que tengan limitaciones físicas sensoriales psíquicas cognoscitivas y nada más pues ustedes se dan cuenta la educación para este tipo de personas va a ser la misma educación que se le brinda a una persona que no tenga este tipo de limitaciones ¿no? una persona que tenga una limitación sensorial ¿sí? nada más que una persona que no tenga su audición como tal ¿sí? que no pueda no tenga la capacidad de oír pues la educación va a ser de carácter bueno de carácter específico solo el hecho de comunicarse para comunicarse por lenguaje de señas ¿sí? entonces se supone que el distrito pues tiene que o el gobierno como tal tiene centros específicos aquí como lo menciona centros específicos para este tipo de personas aunque ya se habla también algo de lo que es educación inclusiva en donde pues en los colegios o instituciones educativas para población sin limitaciones o capacidades excepcionales también se les brinde la posibilidad de que ellos se involucren allí pero pues es una mayor preparación por parte de los docentes o tienen que tener personal específico para allí entonces digamos esos son uno de los tipos de población en los cuales pues la educación pues es de carácter obligatorio aquí lo que es la educación para adultos ¿sí? que si nosotros chequeamos bueno ya cuando consideramos adultos una persona adulta ustedes ¿cómo la podrían considerar? ¿o cómo la podrían catalogar? ¿cómo pueden catalogar a una persona como adulta? cuando usted es adulto ¿qué es lo primero que le dicen? profe pues no sé digamos que eso ya sería como algo rígido después de los 18 pienso yo digamos que ese es el parámetro que uno tiene en cuenta ¿no? en el momento en el que uno cumple los 18 y tiene la la cédula entonces ya es considerado como una persona adulta entonces cuando ya hablamos acá educación para adultos son personas mayores de 18 años que no hayan tenido acceso anteriormente a lo que es la educación ¿sí? y el objetivo es que todas esas personas pues tengan también acceso a la educación ahí ya hablamos de que la educación va a ser puede ser de carácter presencial o semipresencial ¿sí? a distancia o de carácter semipresencial ¿sí? que es como la que ustedes están teniendo en este momento y uno de los objetivos que más llaman la atención pues podría ser esto erradicar el alfabetismo acá a nivel nacional y que ya creería que poco se ve aunque igualmente pues se sigue viviendo en algunos de los casos lo importante es este tipo de educación educación para grupos étnicos ¿ustedes cómo pueden entender un grupo étnico? Profe pues eso depende también digamos a lo étnico pues a las culturas ¿no? bueno aquí hablas de las culturas ¿sí? bueno entonces bueno sí un grupo étnico pues estaría enfocado a lo que es el contexto cultural pero ya cuando hablamos de grupos étnicos pues por lo general nosotros los asociamos fuera de lo que es la ciudad o los grupos sociales que nosotros tenemos establecidos uno de los más específicos pues sería lo que son las culturas indígenas entonces también para ese tipo de personas o grupos pues eso especifica la educación importante que algo que mencionan acá ¿sí? que ese tipo de grupos étnicos tienen que ser de carácter bilingüe ¿sí? o sea con el momento en el que se dé la educación para ellos es de carácter bilingüe ¿bilingüe por qué? porque ellos tienen una lengua materna diferente a la que nosotros utilizamos que es el español y aparte de ello pues se les tiene que implementar lo que es el español como tal ¿sí? entonces esto es para que ustedes lo lo reconozcan un poco allí entonces aquí habla de la educación a lo que es la población campesina y rural entonces bueno nosotros que somos de la ciudad no sé si aquí hay alguien que sea del campo ninguno entonces digamos creo que en algún momento nosotros hablábamos de este tema en específico pero en el momento en el que se habla de educación a lo que es este tipo de población campesina y rural pues entonces cuando hablamos de educación a campesinas lo que se hace es también fortalecer aquellos digamos las ideas aquellas competencias cultulares que ellos tienen como tal específicas como son las actividades agrícolas las pecuarias las pesqueras ¿sí? las forestales entre otros aspectos cosa que nosotros acá en la ciudad nosotros no lo tenemos específico digamos ahí me ponen a cultivar algo y yo creo que a los dos días ya se me está muriendo no sé pescar tampoco ¿sí? nosotros en estos aspectos pues nosotros tenemos que ser nada más aquí en la parte forestal para nosotros tener un énfasis en el aspecto forestal tenemos que estudiar una carrera o digamos estas carreras ya se han visto lo que es ingeniería agroecológica lo que es ingeniería forestal y todos esos aspectos cosa que sí le refuerzan como tal a lo que es la población campesina ¿sí? entonces digamos que son aspectos a tener en cuenta y lo que mencionaba el compañero anteriormente la educación para rehabilitación social ¿cómo lo comprendieron? ¿cómo vieron esa educación para rehabilitación social? ¿qué entendían por rehabilitación social? profe pues aquí digamos leyendo un poquito de las definiciones digamos pues a esas personas que por una u otra razón no tuvieron como el acceso a esa educación básica y pues digamos se dedicaron a otra a otra cosa por poner un ejemplo digamos al niño que digamos la guerrilla lo coge y después deserta y pues él quiere ser digamos pues como hacer ese proceso ¿no? de hacer una reintegración a la sociedad así lo tomo yo exactamente exactamente sí digamos ahí está poniéndole ejemplo de un niño que lo cogieron y pues las las fuerzas armadas ahí la guerrilla como tal lo puso a estudiar y él quiere reintegrarse a la sociedad y entonces pues se le brinda esa posibilidad que ahorita se ha visto mucho pues después de lo que es el tratado de paz ¿no? también otro ejemplo que podríamos brindar pues son aquellas personas que tienen bajos recursos y que en muchas ocasiones a los niños los ponen es a trabajar en vez de a estudiar entonces para que lo tengamos ahí en cuenta que ellos también pues tienen ese derecho y por ley tienen derecho a lo que es la educación bueno aquí hablamos de lo que es la organización de la prestación del servicio educativo y aquí hacemos énfasis en unos puntos el primero que es el currículo y el plan de estudio entonces ustedes que entienden por currículo es lo mismo currículo y plan de estudio ¿qué se les viene la palabra currículo? ¿puede ser como la hoja de vida de pronto como la experiencia que uno tiene laboralmente? entonces cuando hablamos de currículo lo comparamos con el currículo entonces ahí podríamos hablar que el currículo a nivel educativo sería una presentación global de lo que tiene cada una de las instituciones en el contexto de carácter educativo ¿cómo es su metodología de estudio? ¿cuáles son las asignaturas que implante? ¿cuáles son sus metas? ¿sí? los criterios de evaluación lo que es también su misión su visión entonces ahí para que lo tengamos en cuenta bueno aquí una parte que me salté que es donde habla del proyecto educativo institucional que ya lo habíamos mencionado anteriormente ¿sí? que cada una de las instituciones debe tener un proyecto educativo institucional que es por el cual se va a regir esa institución ¿sí? entonces como les mencionaba pues tienen lo que son los principios y los fines de cada uno de los establecimientos educativos digamos acá ustedes pueden ver lo que son los recursos los docentes los didácticos entre otros aspectos siempre como les estaba mencionando pues cada institución educativa tiene que tener su proyecto educativo institucional y aquí pues como lo estábamos viendo pues hablamos de lo que es el currículo que como les mencionaba pues ahí es donde nosotros vamos a tener todo lo relacionado con la institución en donde están los planes de estudio los programas las metodologías que les estaba mencionando anteriormente ¿sí? la forma integral de trabajo de cada uno de las instituciones entre otros aspectos y siempre hay que tener en cuenta lo siguiente para que ustedes ya lo hayan teniendo en cuenta siempre lo que es el currículo y el plan de estudio tiene que estar netamente relacionado con el proyecto educativo institucional ¿sí? para que sea avalado específicamente entonces ya hablamos ahí un poco de lo que es el plan de estudio ustedes el currículo ustedes que entienden como plan de estudio porque en muchas ocasiones uno puede mencionar que currículo y plan de estudio sería lo mismo pero no es así digamos si ponemos un ejemplo aquí en la carrera entonces ¿cómo podrían ver reflejado lo que es el currículo de la carrera? Profe pues yo lo veo digamos que el currículum es como como lo general sí que digamos que bueno que ustedes se pueden desempeñar bajo pues muchos aspectos bajo muchos criterios ¿no? como entrenador como pues profesor sí varios muchos aspectos y los planes es digamos por decirlo así los distintos niveles de primer semestre a décimo semestre ir como desmenuzando por decirlo de alguna manera todos esos aspectos que conforman ese gran proyecto por decirlo de alguna forma ok perfecto digamos acá los pedro les muestro acá listo está la página de la universidad aquí entramos a lo que es el programa de cultura física y como lo estaba mencionando digamos el compañero esto podríamos tomarlo como lo que es el currículo todo lo que vemos acá digamos acá ustedes miran currículo el perfil del aspirante el perfil del egresado ¿sí? todo lo que ustedes vieron en el momento en el que ustedes iban a ingresar a la universidad ¿sí? tenemos lo que es la misión y la visión en este caso de la universidad que estaría dentro del proyecto educativo institucional y que está relacionada netamente con lo que es el currículo ¿sí? nada más aquí muestran bueno los docentes ¿sí? que están en el programa y muestran también lo que es el plan de estudio ¿sí? que ya sería de carácter mucho más específico pero nosotros aquí esto estaría dentro del currículo si ustedes denotan cada una de estas asignaturas digamos historia de la cultura física tiene un plan de estudio de carácter específico en donde ya no hablamos de todo lo relacionado a nivel global que sería el currículo sino que ya estaríamos haciendo énfasis en cada una de las asignaturas a eso haríamos referencia el plan de estudio en donde ya se plantean metas de carácter individualizadas por asignatura criterios de evaluación individualizados metodologías de carácter individualizadas ¿sí? porque yo puedo decir listo la institución tiene una metodología participativa o activa ¿sí? pero en determinada asignatura listo el docente decide hacer no en este plan de estudio yo quiero tener una metodología interactiva y una metodología participativa puede ir involucrando los dos aspectos ¿sí? entonces para que lo tengan en cuenta entonces acá hablamos también un poco de lo que es la evaluación pero aquí no hablaríamos de cómo está regida la evaluación a nivel nacional porque eso se ve netamente en lo que es el decreto 1290 sino cómo se hace una evaluación en el contexto educativo en las diferentes instituciones educativas ¿sí? cómo se evalúa a los docentes cómo se evalúa a los estudiantes pero no es la evaluación digamos que yo le realizo a ustedes de que no el parcial en el corte sino es cómo se evalúa digamos aquí cómo lo muestran por medio del IFES a los estudiantes ¿sí? ¿cómo es que se llama la prueba que se le hace a los universitarios? No me digan que no conocen esa prueba que van a realizar La Saber Pro La Aceite ¿listo? Que sería LK es prácticamente ¿no? Entonces aquí es cómo se hace la evaluación a los centros educativos digamos nada más la evaluación que le hicieron el semestre pasado al programa ¿sí? para que se diera la valde de continuar en el programa ¿sí? Entonces esos son de esos tipos de evaluación ¿sí? Entonces para que lo tengan en cuenta cada cuánto tiempo se tiene que realizar entre otros aspectos ¿listo? Aquí hay unos aspectos de carácter importantes que son que son aquí habla de los educandos que son los estudiantes ¿sí? cómo tiene que ser su formación y capacitación ¿sí? Como ustedes ven todo está netamente relacionado con el proyecto educativo institucional entonces dentro dentro de ese mismo proyecto educativo institucional pues se menciona cómo tiene que ser la educación de los estudiantes que es lo que ustedes pueden ver acá en la página misma de la universidad yo les muestro aquí la página de la universidad digamos miren aquí ya muestra lo que es la misión la visión los objetivos y si ven que aquí nos da un espacio neto para mirar el pain de la institución específicamente cada una de las instituciones tienen que tener un play planteado bueno para no hacer más alarde digamos estos son los objetivos que los beneficios de los estudiantes que tienen que realizar digamos miren entonces aquí habla de los 50 estudiantes de educación media que tienen que realizar obligatoria o es un beneficio realizar lo que es el IFES entre otros aspectos ¿sí? el beneficio de que ellos tienen que tener la educación de carácter obligatorio entre otros aspectos y esto es importante los educadores ¿por qué hago digamos referencia a los educadores? porque aquí ya los estaría involucrando netamente a ustedes ¿no? ¿sabe quién de ustedes se ve o ha pensado en desempeñarse como docente de educación física? ninguno todos van por el lado del entrenamiento deportivo pues profe yo como en segundo plano lo tendría digamos es una una buena opción ¿sí? pues digamos yo hablo de mi experiencia profesional y mi experiencia laboral pues yo fui profesor de educación física durante de tres a cuatro años en determinada institución pero es una buena opción tenerla porque pues específicamente a trabajar con lo que es el distrito que es a lo que la mayoría de los docentes latinas ¿sí? entonces aquí pues podemos ver lo que son las generalidades de este mismo digamos la formación que deben tener los educadores digamos miren estos aspectos forman un educador de la más alta calidad científica dieta ética desarrollar la teoría de la práctica importante lo que mencionan acá que cada uno de los educadores tiene que tener un énfasis en un área en específico ¿sí? un énfasis en un área en específico tiene que tener cada uno de los educadores entonces digamos acá mencionan lo que es la carrera del docente cuando ustedes de pronto si se llegan a presentar a ser docentes del distrito entre otros aspectos ustedes siempre van a ver que tienen la posibilidad de presentarse cualquier tipo de de persona relacionada con la educación o sea nosotros nos salimos como pedagogos y en uno de los primeros características cuando en el momento en el que o cuando ustedes van a entrar a determinada institución en muchas ocasiones solicitan que uno sea pedagogo ¿sí? ustedes y nosotros salimos como profesionales en cultura física y deporte pero eso no le quita a uno la val de poder ingresar a lo que es el distrito a trabajar ya que pues últimamente se cambió eso desde un indicio en donde como ustedes tienen la especialidad en el deporte y en la educación física ustedes pueden ser también docentes ¿sí? hay en algunas instituciones que le solicitan a uno que realice el curso de pedagogía el cual tiene una duración de un semestre nada más entonces tener esos aspectos en cuenta también habla de lo que se conoce como se me fue la palabra bueno en este momento se me se me acaba de ir la palabra pero entonces bueno para que lo tengamos ahí en cuenta digamos todos esos aspectos hablan de lo que es el escalafón docente por ende si ustedes no sean pedagogos ustedes saldrían con un escalafón docente mínimo igual al que sale un pedagogo específicamente ¿sí? entonces para que ustedes tengan digamos en cuenta estos aspectos entonces bueno hasta ahí tienen alguna duda alguna inquietud ¿alguna pregunta? no profe pues de mi parte no eso digamos lo que compete acá lo que sigue acá en la ley o sea quería hacer o sea finalizar allí donde hablamos de todos los beneficios y además de de los educandos de los educadores ¿sí? que ya lo que compete más abajo pues serían ya aspectos que no estarían tan netamente relacionados con nuestro ámbito ¿ok? ¿ustedes no hay ninguna duda ninguna inquietud? no señor ok perfecto relacionada con la actividad que tienen que realizar ¿tienen alguna pregunta alguna duda alguna inquietud ¿sí? de pronto pachqué en el video en inglés o ninguna esto igualmente hay en ese video que ustedes van a van a ver ustedes van a encontrar muy específicamente lo que nosotros acabamos de hablar ahorita de la ley 115 ¿sí? ahí ustedes van a encontrar los niveles que nosotros acabamos de hablar referente a la educación formal y cuáles son los niveles o cómo se manejan en Estados Unidos los niveles los beneficios de los estudiantes aquí en Colombia los beneficios de los estudiantes allá en Estados Unidos nada más algo que me llamó la atención era que acá en Colombia pues uno de uno de los implementos es que todas las instituciones tienen que tener un uniforme estipulado ¿sí? para poder identificar que usted es un estudiante cosa que allá en Estados Unidos no sucede entonces no tiene ninguna duda ninguna inquietud el cuadro en inglés cierto si la actividad es enfocada al bilingüismo vale visto muchachos entonces si no tiene ninguna inquietud ninguna duda entonces vamos a finalizar la sesión acá en su momento ok y